¿Tienes un PDF compuesto por varios documentos escaneados y necesitas eliminar algunas páginas del mismo? O tal vez algunas de las páginas están en blanco y no tiene sentido mantenerlas en el documento. No te preocupes con SmallPDF, eliminar y reorganizar las páginas de tu PDF es muy fácil y muy rápido. A continuación te explicamos cómo eliminar páginas de un PDF utilizando SmallPDF. Entra en smallpdf.com-es. Elige eliminar páginas PDF en nuestro menú de herramientas. Arrastra y suelta tu PDF en la caja de herramientas. En unos segundos verás todas las páginas de tu documento. Para borrar una página, pasa el cursor sobre ella y haz clic en el ícono de la papelera. Para cambiar el orden de las páginas, arrastra y suelta las páginas hasta que estén en el orden que deseas. Cuando todo esté listo, haz clic en aplicar cambios. Descarga tu documento PDF. Normalmente para realizar esta tarea necesitas disponer de Adobe Acrobat o adquirir un software de gran tamaño y capacidad. Sin embargo, con SmallPDF puedes hacer lo mismo de manera gratuita y sin necesidad de registrarte. Para acceder a nuestra herramienta de eliminar páginas PDF y muchas más, entra ahora en smallpdf.com-es. SmallPDF, we make PDF easy.